Hola gaman youtubers, bienvenidos a nuestro canal de como configurar en este corto video les mostraremos como quedara su motor la moto g con un protector de goma blanco en el video anterior les mostraremos como quedaba con el protector negro ahorita aquí tenemos el protector blanco en latinoamerica todavía no conseguimos protectores o carcasas bonitos o sofisticados únicamente por el momento tenemos estos protectores de goma así que vamos a ingresar aquí el protector de goma blanco así queda nuestro motor la moto g con un protector de goma blanco como pueden ver la cámara queda libre y las demás entradas y salidas del teléfono móvil eso fue todo por este video no olviden suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web trucosparacelulares.com donde podrán encontrar más trucos, consejos y tutoriales de este teléfono y de muchos otros más muchas gracias